Tu mirada se robó mi corazón Me la paso contemplando nuestro amor Sé que quiero que estés tú Toda la vida Y solo ellos Saben las planas que tiene para los dos Y solo el beso para que tan sonido Jamás será el destino de otra cruz para ti Y es que no quiero enamorarme Nunca van las mujeres Solo quiero enamorarte Cada que varias veces Quiero a cada segundo Darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me pertenezas Y que todo se acalle en ofrecer Cuando me besas Y solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que el amor es más feliz Y solo espero Dejarse en hacer así Yo solo quiero Acabarcer el vuelo en ti Y que tus besos Y que tus besos No necesitan Jesús Pero no necesitan Jesús Yo solo quiero Se devuelvo en ti Y que tus besos No necesito a veces No necesito a veces